Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Alza tus manos y alaba a tu Señor, alza tus manos y alaba a tu Señor La gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Él, alza tus manos y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Un saludo muy cordial para todos en este día, hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Dispongamos nuestros corazones para este encuentro salvador con Jesucristo Vamos a poner en este altar como nuestra ofrenda Nuestra acción de gracias por el don de la vida O aquellos que celebran aniversarios matrimoniales También damos gracias a Dios por quienes han partido Esperando su resurrección Y oramos por los enfermos, por quienes sufren No solamente por el COVID-19, sino también por quienes sufren cáncer Hoy celebramos en la iglesia la memoria de San Ezequiel Moreno Un agustino recoleto que fue obispo en pasto siglo XVIII, siglo XIX Y este hombre es el patrono de quienes sufren de cáncer Porque él también lo padeció y encontró a Dios en su sufrimiento Todos tenemos cerca personas que conocemos que padecen del cáncer Que no siempre es sinónimo de muerte, que también es una oportunidad de vida Hoy le pedimos a Ezequiel Moreno que interceda por ellos Iniciemos entonces la Eucaristía haciendo humilde reconocimiento de nuestra condición de pecadores Y pidiéndole al Padre Dios que es bueno Que nos dé su perdón y nos conceda su paz Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, tú eres la luz Y nosotros la ocultamos Por eso, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, Tú eres la vida, y nosotros la destruimos, Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, oremos. O Dios, que en el Obispo San Ezequiel Moreno, nos ofreces un modelo de fidelidad al Evangelio, y un pastor según el corazón de Tu Hijo, concédenos por su intercesión, que viviendo con alegría nuestro testimonio cristiano, estemos plenamente dirigidos hacia Ti y consagrados en Tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, di al Príncipe de Tiro, esto dice el Señor Dios, se enalteció tu corazón y dijiste, soy un Dios y estoy sentado en el trono de los dioses, en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Te dijiste, si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu sabiduría e inteligencia, te has hecho una fortuna. Acumulaste tesoros de oro y plata. Con tu gran habilidad, para el comercio, acrecentaste tu fortuna. Y por tu fortuna, te llenaste de presunción. Por ello, así dice el Señor Dios, por haber puesto tu corazón como el corazón de Dios, por eso haré venir contra ti extranjeros, los más feroces de entre los pueblos. Se desvainarán sus espadas contra tu brillante sabiduría y profanarán tu belleza. Te hundirán en la fosa y perecerás de muerte violenta en el corazón del mar. Podrás seguir diciendo delante de tus verdugos, soy un Dios, serás un hombre y no un Dios. En mano de los que te apuñalen, morirás con muerte de incircunciso. A manos de gentes extrañas, porque lo he dicho yo. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Yo doy la muerte y la vida. Me dije los aniquilaría y borraría su memoria de entre los hombres, si no mintiese las burlas del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. No sea que digan, nuestra mano ha vencido. No es el Señor quien ha hecho todo esto, porque es gente que ha perdido el juicio y que carece de inteligencia. ¿Cómo puede perseguir uno a mil y dos, poner en fuga a diez mil, si no fuera por los que han vendido su roca y el Señor los ha entregado? Yo doy la muerte y la vida. El día de su ruina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo los discípulos dijeron espantados, entonces ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero Dios todo lo puede. Entonces Pedro dijo a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, en verdad les digo, cuando llegue la renovación y el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes los que han seguido se sentarán en doce tribus para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Después de la entrada del capitalismo en el mundo como sistema económico, que pretendió resolver todos los problemas que dejó el socialismo, nosotros vivimos de una lógica macabra y salvaje de ganancia, de lucro, de beneficio. Pareciera que en esta economía mercantil, lo único que cuenta en la oferta y la demanda es poder tener alguna ganancia, sobre todo de tipo económica. Y esas ganancias van dañando el corazón hasta el punto de que ávidamente queremos acumular bienes materiales, sin importar, por ejemplo, el origen de las riquezas, si es legítimo, si es moral. No nos importa incluso a veces con tal de tener, de pasar inescrupulosamente por encima de las personas que son importantes para nosotros. Y vamos haciendo de seres humanos como los peldaños sobre los que vamos escalando para seguir teniendo más y más y acumular desaforadamente. Tantas cosas que tendríamos que lamentar de no haber sabido utilizar el dinero en este momento de la historia. Pero más allá de eso, que resulta bien interesante, yo quisiera que nos detuviéramos en esa pregunta que le hace Pedro a Jesús. Una pregunta que todos nos hacemos de manera muy sutil en la vida. Nosotros que te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Se la voy a plantear como la haríamos hoy. ¿Y yo qué gano? Esa es la pregunta que todos a nivel personal, a nivel familiar, laboral, estudiantil, social nos hacemos, porque es fruto precisamente de esta economía de mercado. ¿Y yo qué gano? ¿Y yo qué gano con querer a mi familia? ¿Y yo qué gano con ser el mejor en el estudio? ¿Y yo qué gano con ser un profesional exitoso y honesto? ¿Y yo qué gano con portarme bien? Vamos a formularla en los tiempos actuales. ¿Y yo qué gano con quedarme encerrado en la casa? ¿Y yo qué gano con cuidar protocolos y tal vez otros no lo hacen? ¿Y yo qué gano con estar cumpliendo las normas si en definitiva nadie se da cuenta o todos las violan? Y siempre vivimos con esa pregunta, ¿y yo qué gano? Y entonces buscamos el propio interés, el beneficio personal, el lucro, la ganancia desmesurada. Y hoy Jesús nos propone cambiar un poco la lógica. Ya no es la pregunta por ¿y yo qué gano? Si no, ¿y yo qué puedo dar? ¿Y yo qué puedo ofrecer? ¿Y yo qué puedo compartir? Porque en definitiva desde el Evangelio nosotros no somos lo que tenemos sino lo que damos. Somos más en la medida en que damos más, en que compartimos más, en que somos más generosos, desprendidos, austeros y solidarios. En la medida en que no solamente damos cosas porque resulta fácil, sino en que nos damos nosotros mismos como una ofrenda para los demás, aún en pequeñas cosas y cotidianas. Porque no se trata de resolver los grandes problemas, no nos toca a nosotros y tal vez no podemos porque son problemas estructurales. Pero sí se trata de que cada uno pueda tomar conciencia de lo que puede aportar. Y eso que parece pequeño resulta fundamental y trascendental porque es desde los pequeños comienzos donde se dan las grandes transformaciones. Qué bello sería que cada uno se preguntara, no y yo qué gano, sino yo qué puedo dar. Cuando uno se levanta en la mañana con su familia, independientemente de cómo esté, de las situaciones que se estén viviendo, tan humanas, tan reales, la pregunta no es qué me van a dar hoy, sino qué puedo dar hoy, qué puedo ofrecer hoy. Cuando llego al trabajo o si lo hago a través de la tecnología porque no me tengo que desplazar al lugar, entonces no me pregunto qué me va a ofrecer la empresa, qué me van a dar mis compañeros, cuál será el lucro, la ganancia, cuánto me van a pagar de más, sino y yo qué puedo ofrecer, y cómo puedo ser un profesional honesto, y cómo puedo hacer las cosas de manera excelente, y cómo puedo ser más disciplinado, más organizado, cómo puedo cumplir con mi deber, aunque no haya una cámara vigilando o un supervisor encima, qué puedo dar, no sólo qué puedo ganar, y a nivel social, en la medida en que nos podemos mover con las restricciones del momento, y entonces, ¿yo qué puedo ofrecer? ¿Cómo soy responsable usando la mascarilla? ¿Cómo soy responsable haciendo todos los protocolos de limpieza? ¿Cómo soy responsable quedándome en casa sin que nadie se dé cuenta? Pero no simplemente saliendo y pendiente de que no haya un policía para que no me multe, o teniendo que llevar dinero en el bolsillo para poderlo sobornar, a ver si puedo superar los límites que me ponen. No es que voy a ganar, sino que puedo entregar, y con toda seguridad, y esto lo dice Jesús, alcanzaremos una paz interior gigante, y alcanzaremos también la posibilidad de ser felices, eso que no se compra con dinero, eso que no lo reconocen los demás, eso que no se mide en términos cuantitativos, eso que no se oferta en el mercado, eso que no está en las cifras del capitalismo, pero que es una experiencia profunda, seria, hermosa, donde, repito la expresión, somos lo que tenemos, no somos lo que tenemos, sino lo que damos, porque nos hace crecer, no lo que acumulamos, sino lo que compartimos, lo que entregamos, y ojalá, como ya les he dicho en otras ocasiones, de manera anónima y discreta, porque nadie se tiene que enterar, porque es una experiencia solo del corazón. Cambiemos la pregunta, no es que me va a tocar o que puedo ganar, sino y yo que puedo hacer, que puedo entregar, y en esta nueva lógica, les aseguro que comenzarán a cambiar las cosas, y para bien, y para todos, así sea. que no es 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 que no Señor por las faltas del mundo al pecado recibe oh Padre Santo esta oración que en dignos te ofrecemos a ti Señor oren hermanos y hermanas para que esta Eucaristía le agrade a Dios Padre todopoderoso derrama Señor tu bendición sobre los dones que te presentamos en la memoria de San Ezequiel Moreno para que al recibirlos alcancemos de tu misericordia el perdón y la abundancia de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es bueno darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz porque tú solo eres bueno y fuente de la vida hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria por eso innumerables ángeles en el cielo contemplando tu rostro te sirven y te glorifican sin cesar y nosotros también unidos a ellos cantamos tu gloria diciendo santo, 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 santo santo, santo, santo Bendito es nuestro Dios, bendito aquel que tiene el nombre de ti. Hosanna, Hosanna, bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios. Amén. Bebe de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. 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 En medio de nosotros está Jesucristo, él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la entrega salvadora de tu Hijo De su muerte y resurrección Te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti Y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta ofrenda Que tú mismo has preparado a tu iglesia Y haz que quienes compartimos este pan y este cáliz Seamos una sola familia en el amor Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía El Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo Los demás Obispos, Presbíteros y Diáconos Quienes estamos celebrando esta Santa Misa De manera especial los enfermos de cáncer Y aquellos que te buscan con sincero corazón Acuérdate también, Señor, de quienes han muerto Recibelos con amor en tu casa y un día Con la Virgen María, Madre de Dios San José, San Ezequiel Moreno y todos los santos En la creación nueva, libre ya del pecado y de la muerte Te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo, con él y en él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Lleno de alegría porque somos hijos amados de Dios Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el reino y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Es el cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Es el cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad y danos la paz Ten piedad y danos la paz Cordero de Dios que quitas El pecado de este mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Es el cordero que quita el pecado del mundo Los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Háblame Señor Si estoy durmiendo Que pueda yo servirte siempre fiel Que pueda yo en tu altar estar sirviendo Y en tu templo vivir como Samuel Despiértame del sueño para unirte Y dame el corazón como el de un niño Que yo como Samuel pueda decirte Señor tu siervo escúchame aquí Que yo como Samuel pueda decirte Señor tu siervo escúchame aquí Despiértame del sueño para unirte Y dame el corazón como el de un niño Que yo como Samuel pueda decirte Señor tu siervo escúchame aquí Que yo como Samuel pueda decirte Señor tu siervo escúchame aquí Vivificado Señor por este sacramento que hemos recibido Y al celebrar con gozo la fiesta del Obispo San Ezequiel Concédenos que al ejemplo de su celo pastoral Nos impulsemos a crecer cada vida, cada día En gracia y santidad Por Jesucristo nuestro Señor Sigamos acompañando con la plegaria Con el cariño a quienes están enfermos de cáncer Que sientan la fuerza de la vida Que sepan que son amados por Dios El Señor esté con ustedes La bendición de Dios que es amor Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Pueden permanecer en paz María tu, María tu, intercesora María tu, Nuestra Señora María tu, intercesora María tu, Nuestra Señora Eres la gracia viva Y Dios contigo Eres la elegida Y tu Hijo, Jesucristo